Yeah, es el Brian López, Silenciosos Crew, para ti porque quiero agradecerte Nena quiero agradecerte por hacerme tan feliz, siempre estaré pa' ti como lo estarás pa' mi La verdad si tu te vas yo me muero de dolor, también quiero agradecerte por brindarme tu amor Nena quiero agradecerte por hacerme tan feliz, siempre estaré pa' ti como lo estarás pa' mi La verdad si tu te vas yo me muero de dolor, también quiero agradecerte por brindarme tu amor Nena quiero agradecerte por hacerme tan feliz, siempre estaré pa' ti como lo estarás pa' mi La verdad si tu te vas yo me muero de dolor, también quiero agradecerte por brindarme tu amor Nena quiero agradecerte por hacerme tan feliz, te juro por lo que sea no me alejaré de ti Y es que en verdad tu eres la que solo a mi me encanta, tu eres la única mujer que escogí entre tantas Quiero agradecerte por los momentos bonitos y me llegaras a dejar, la verdad que si me aguito Es que cuando estoy contigo me pongo super contento, tu solo eres la mujer que me deja sin aliento En esta canción en ti vengo y me expreso, nena cada que te beso me mandas al universo Tu siempre estas conmigo y nunca me dejas solo, es por eso y por mas cosas que a ti te valoro Vales mucho para mi es que tu vales mas que el oro, nena tu no sabes lo mucho que a ti te adoro Para todo estamos juntos vamos por el mismo rumbo, te amo demasiado nena eres todo mi mundo Nena quiero agradecerte por hacerme tan feliz, siempre estaré pa' ti como lo estarás pa' mi La verdad si tu te vas yo me muero de dolor, también quiero agradecerte por brindarme tu amor Nena quiero agradecerte por hacerme tan feliz, siempre estaré pa' ti como lo estarás pa' mi La verdad si tu te vas yo me muero de dolor, también quiero agradecerte por brindarme tu amor Si te vas de mi lado el mundo se me vendría encima, es que en verdad nena tu eres toda mi vida Me haces tan feliz, te agradezco yo te quiero, nena tu lo sabes solo tu eres mi deseo Sobre todo esto, por estar conmigo, nena te lo digo siempre voy a estar contigo Y no se si te acuerdan me gustaste de repente, te quiero demasiado y nena juntos por siempre Mi corazón se altera cada vez que a ti te mira, también cada que te veo mi mente en ti suspira A donde te vaya yo siempre te seguiré, yo siempre te amaré, yo contigo estaré No te dejo de pensar las 24 horas, es que si supiera nena cada vez me enamora Nena quiero que tengas en claro siempre te amaré, la que quiero, la que adoro, solo tu eres la mujer Nena quiero agradecerte por hacerme tan feliz, siempre estaré pa' ti como lo estarás pa' mi La verdad si tu te vas yo me muero de dolor, también quiero agradecerte por brindarme tu amor Nena quiero agradecerte por hacerme tan feliz, siempre estaré pa' ti como lo estarás pa' mi La verdad si tu te vas yo me muero de dolor, también quiero agradecerte por brindarme tu amor